Con mucha emoción se celebró la inauguración de la nueva sede del club deportivo El Litre, reconstruida por completo luego de que resultara destruida por el gran incendio que afectó a Valparaíso en abril de 2014. Eso fue posible gracias a la campaña 1 más 1 desarrollada por Terminal Pacífico Sur, TPS Valparaíso y Santiago Wanderers, iniciativa a la que se sumó la constructora GIR y la Municipalidad de Valparaíso. Esto es lo que nosotros queríamos entregar junto a las instituciones que nos respaldaban para que los niños tuviesen la oportunidad de tener un lugar de recreación digno. Acuñamos una nota muy entretenida acá, a TPS le pusimos tiempo para servir. Hoy día estamos inaugurando acá esta sede para el club deportivo El Litre, felices de poder apoyar a la comunidad y a nuestros vecinos especialmente. La nueva sede cuenta con 102 metros cuadrados construidos en hormigón armado, con salón, baños, cocina, oficina, muros de contención y una pasarela de entrada apta para el uso de personas discapacitadas. Esta recuperación del club significa mucho para nosotros ya que no teníamos donde trabajar, tenemos tantos niños que con esto ahora ya podemos seguir trabajando y salir adelante. Tenemos una buena empresa constructora que nos ha ayudado bastante, tenemos TPS, Santiago Wanderers de Valparaíso y también decirlo, la Asociación Nacional de Fútbol Profesional que fue, que nos dio los primeros aportes para poder hacer realidad este plan de recuperación de instituciones deportivas en el perímetro del mega incendio. Una tremenda satisfacción porque en los cerros de Valparaíso está el alma, la pasión de la vida del puerto y las instituciones deportivas al final lo que entregan son valores, son principios para muchos niñitos que se están formando en la vida y que el día de mañana van a ser un aporte a la sociedad. La ceremonia contó con la presencia del afamado astro Elías Figueroa que compartió con los dirigentes, socios y vecinos de este club fundado en 1947 y participó en la entrega de camisetas a los niños que integran las actividades deportivas y a uno de los socios fundadores de la institución. ...un de los socios del club, ya está dicho, Rubén Cortés. Gracias ATPS, gracias estimado Javier Banderrán.